Hola a todos los amantes de las tradiciones y la cultura. Hoy nos trasladamos a la hermosa ciudad de Cajamarca, Perú, para presenciar un enfrentamiento épico entre dos de los grupos de diablos más emblemáticos de la región, los Diablos de Cajabamba y los Diablos de San Marcos. Este será un duelo que no querrás perderte. Somos en tus zapatos, y hoy los llevaremos a disfrutar de este emocionante enfrentamiento. Para empezar, conozcamos a los Diablos de Cajabamba. Este grupo se destaca por sus coloridos trajes, con capas y máscaras decoradas de forma llamativa. Son conocidos por su energía y pasión por mantener viva la tradición. Están especialmente ligados a la fiesta de la Virgen del Rosario, una celebración que llena las calles de Cajabamba de fervor y alegría. Veña, Simón Bolívar quiso, llamarte Gloria Bamba, rincón de mi fervor. La brisa mañanera que del valle sube con sabor a caña, quejidos de una quena salen de la choza donde el indio está. Ahora, conozcamos a los Diablos de San Marcos. Este grupo tiene su propio estilo característico, con máscaras y vestidos que a menudo representan animales y plantas autóctonas de la región. Su baile es igualmente enérgico y cautivador. Su actuación más destacada tiene lugar durante la festividad de San Isidro Labrador, donde su danza es una expresión de agradecimiento y devoción. Ambos grupos tienen raíces profundas en la cultura cajamarquina y aunque sus estilos sean diferentes, comparten el objetivo de honrar a la festividad de cada provincia y celebrar la riqueza cultural de la región. Y ahora, lo que realmente a todos más nos emociona, y es que el desfile, es la parte donde chicos y grandes buscan un lugar privilegiado para poder espetar alrededor de la plaza, donde cada grupo muestra sus mejores pasos de baile. ¡Gracias! 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 En resumen, los Diablos de Cajabamba y los Diablos de San Marcos son una muestra de celebración de la diversidad y la riqueza cultural de cada pueblo. Ambos grupos merecen nuestro respeto y admiración por su dedicación incansable para preservar y mantener vivas nuestras tradiciones. Y con esto concluimos nuestro recorrido por este fascinante duelo en entre los Diablos de Cajabamba y los Diablos de San Marcos en la región Cajamarca. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta hermosa expresión de devoción y tradición. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y suscribirse, y su gustan compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima aventura cultural.